Hola amigos, hoy os voy a contar una fábula que os va a encantar. En una granja, un asno sentía celos del cerdo que vivía a su lado. Todos los días miraba a su vecino con envidia y se repetía a sí mismo. Ojalá yo pudiera vivir como él, todo el día engullendo toda la comida que quiere, sin preocuparse del tiempo que haga fuera y descansando tranquilamente a la hora que le apetece. Sin embargo, yo recibo poco descanso, comida escasa y más de un palo todos los días. Hay que ver qué injusta es la vida. Una tarde, cuando el asno volvió a su cuadra, se dio cuenta de que el cerdo no estaba en su lugar. Preguntó a su amigo el caballo, ¿Sabes lo que ha pasado con el cerdo que no está en su sitio? Sí, los dueños lo han convertido en salchichas, chorizos y otros embutidos. El asno se dijo con sensatez. Hay que ver qué tonto he sido. Yo que deseaba ser como el cerdo y mira qué final más malo ha tenido. Moraleja, no desees la suerte de tu vecino, ya que nunca sabes qué puede estar esperándole a la vuelta de la esquina. Suscríbete a esta página, verás cosas interesantes.